Vamos a agradecer al doctor Martín Ángel, que es oncólogo clínico del Instituto Alexander Fleming, en este día un día tan especial que se decidió que fuera el día de la lucha contra el cáncer. Esta enfermedad que seguramente para muchos es una palabra fea o es un fantasma, pero que también en el último tiempo, quien está dispuesto a darle lucha, estira su vida con una calidad de vida interesante. Gracias doctor por su tiempo. Gracias Martín. Muchas gracias Antonio por la invitación y es muy importante lo que están haciendo, de intentar difundir a la comunidad la importancia de la comunicación y la concientización sobre el cáncer, y hoy un día tan especial como el 4 de febrero a nivel mundial, la idea es tratar de que toda la comunidad esté presente en el cuidado personal, en concientizar sobre esta enfermedad, y si vos me permitís una sola cosita, eso del lenguaje que uno utiliza para el cáncer, uno prefiere no utilizar algún lenguaje tan bélico, ni es una lucha, no es una batalla, esto es una situación de la enfermedad que uno la tiene que atravesar en esta circunstancia, pero acá no hay ganadores y vencedores, porque si no uno se ve como defraudado después. Entonces hay muchas... Históricamente, para no engañarnos, el cáncer ha tenido alguna suerte de sinónimo con muerte, y uno así como uno evita de hablar de la muerte, mucha gente evita hablar del cáncer por ser su sinónimo, pero insisto, creo que hoy a través de muchas drogas, muchos tratamientos no tan invasivos, se puede hacer una prolongación de la vida con una calidad de vida interesante, y a esto apuntaba. Sí, totalmente de acuerdo con vos. Hoy ha cambiado radicalmente la situación de la enfermedad, hoy el cáncer en muchas situaciones se cura por completo, y sobre todo cuando hacemos una buena campaña de prevención de la enfermedad, con cambios de estilo de vida, evitando algunos factores de riesgo, y sobre todo llegando al diagnóstico temprano de la enfermedad, uno puede controlar y curar la enfermedad. Y en aquellos casos en donde no se puede hacer eso, los tratamientos actuales permitieron extender mucho más la supervivencia de los pacientes, y sin afectar directamente su calidad de vida. Por lo tanto, eso ha revolucionado hoy en día la medicina. ¿Cómo? Tal vez la pregunta parezca rara, ¿no? Pero cuando ustedes, a través de los estudios, detectan que hay una persona, hay que decirle que tiene cáncer. ¿Cómo se hace hoy? ¿Cómo se aborda esa situación delicada? Y hoy en día la comunicación es bastante, es algo crucial que tendríamos que tener. Si bien muchas veces en la facultad no nos enseñan a comunicar estas noticias, pero lo tenemos que hacer. Por suerte ya los pacientes vienen un poco más ablandados, podemos decir, porque ya estuvieron googleando, estuvieron viendo algunas palabras, ahora ya tuvieron algo, vienen también asustados muchas veces, pero la premisa acá es no ocultar información, siempre poner todos los puntos claros sobre la mesa, para que el paciente mantenga toda la información disponible en esta circunstancia, y no se quede con ninguna duda, porque cuando hay dudas o temores es cuando más, o cuando hay incertidumbre, el paciente es cuando más, cuando peor la pasa, obviamente, ¿no? En la comunicación siempre preferimos que esté bien acompañado por algún familiar o algo para que lo pueda soportar mejor, y el apoyo de la familia es crucial en esta circunstancia. Pero la gente tiene esa sensación, querido yo, o a lo mejor es una sensación mía, que cuando te dicen, bueno, tenés este problema, ¿sabes lo que advierto? Tengo una hermana que falleció de cáncer, que es como que todo en primer tiempo es como que aparece una predisposición a que yo a este le voy a ganar. No sé si es general, como que hay una... Hay ganas de ganarle. Sí, claro, obviamente. Y eso ya es la esencia del ser humano, todo ser humano siempre intenta sobrevivir o trascender a todo esto. Entonces, como vos decías inicialmente al principio, que estaba vinculado muy con la muerte de todo este diagnóstico, lo que nosotros tratamos de erradicar es ese concepto, o sea, tratar de sacar de la cabeza de la población en general de que no está vinculado, no es sinónimo un diagnóstico con esta situación. Entonces, eso se lo tranquilizamos a los pacientes, diciéndoles de los beneficios de los tratamientos, cuánto ha impactado en la supervivencia, y los pacientes realmente lo aceptan muy bien y lo toleran. Y a lo que yo te decía, eso de que le quieren vencer inicialmente, es como ponerse metas, y obviamente los pacientes lo llevan mucho mejor y lo toleran mucho mejor cuando se ven logrando esas metas. Claro, claro, claro. En este año que, bueno, en este año, sí, en este año de marzo a marzo, por así decirlo, casi donde apareció el COVID, y seguramente mucha gente debió hacerse alguna suerte de chequeo, control, preventivo. ¿Usted advierte que el COVID frenó todo tipo de... Bueno, frenó, que sea en parte, ¿esto chequeó? Sí, sustancialmente fue ese descenso en las consultas, y eso lo hemos visto reflejado a diario nosotros acá en el instituto, y no solamente nosotros, sino a nivel mundial, fue toda una gran preocupación por la demora que tenían de llegar a los servicios de salud, y esto impacta directamente en el estadio de la enfermedad, obviamente. La pandemia a nivel mundial paralizó a la humanidad y no fuimos el único centro donde se vio afectado el número de pacientes que consultaban, y no era la única especialidad también, cardiología, endocrinología, muchísimos tuvieron ese mismo problema. Nuestro mensaje siempre fue que estábamos acá, la enfermedad era la misma, estábamos adaptados a esa circunstancia, y el COVID era alguien más que nos acompañaba, y tuvimos que hacerle frente también a esa situación, y no dejar de atender a los pacientes, no dejar de hacer tratamientos sistémicos. ¿Esta situación en estos últimos meses que la gente empezó a caminar más la calle, en los lugares públicos, se fue como normalizando, o todavía hay temor a ingresar a la puerta de un sanatorio? No, 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 a partir de noviembre, diciembre, te diría que empezaron a subir un poco más las consultas, y hemos visto esa diferencia en el momento en que llegaban diagnosticados los tumores, o sea, veníamos tumores un poco más grandes por la demora que tuvieron en consulta. ¿Cuáles son los cánceres más comunes en el hombre y en la mujer? Y también, ¿cuáles con un, no voy a decir con un, bueno, preventivamente o con un tratamiento se asegura una prolongación de vida? No le digo todo, pero que me marque dos o tres del hombre, dos o tres de la mujer. Para ambos sexos está la cabeza siempre cáncer de pulmón y después cáncer de colorectal, para la mujer específicamente cáncer de cuello uterino y cáncer de mama, y para el varón cáncer de próstata. Esos son los más importantes. Y hoy en día lo que tenemos como para medidas de prevención y de concientización y cambio en el estilo de vida, tenemos tres modelos tumorales que realmente fueron, que cambiaron toda esta situación. Primero, el cáncer de cuello uterino para la mujer, que hoy con la vacunación extendida, tanto para varones como para mujeres, se va a reducir las complicaciones por el HPV, por lo tanto, va a disminuir el cáncer de cuello uterino y el diagnóstico temprano va a llevar a mayores tasas de curación. Después, la videocolonoscopía para cáncer de colon, de forma rutinaria, va a lograr, perdón, y los cambios de estilo de vida, sobre todo con la dieta. Y aprovecho el rutinario de la colonoscopía, ¿es cada cuántos años para que la gente por lo menos sepa que...? Hay distintos métodos de hacer un screening para cáncer de colon. Uno de ellos es primero con sangre oculta en materia fecal, que es un método mucho más sencillo y más accesible para los pacientes, menos invasivo, también menos costoso, y eso se hace todos los años. En caso de que alguna de esas pruebas diera positivo, la videocolonoscopía hay que revisarla. Bueno, la videocolonoscopía de hoy, le dice a alguien que la conoce desde hace 35 años atrás, la última que yo me hice, me ocurrió algo muy gracioso porque le dije al doctor, ¿cuándo empiece? Y me dijo, ya terminé. Claro, exactamente. La hecha superior e inferior, ¿no? O sea que no se sufre absolutamente nada, es más la preparación que... Que otra cosa, sí, sí, sí. Y la videocolonoscopía, dependiendo de cuáles fueron los hallazgos, se puede hacer una vez cada cinco años. Cada cinco años. Pero para el cáncer de colon, perdóname que te interrumpo un segundo ahí, uno de los puntos más importantes son los cambios de estilo de vida, principalmente en la dieta, aumentar las dietas ricas en fibras y reducir aquellas dietas ricas en grasas o proteínas que son las que pueden afectar un poco más para el cáncer de colon. Vamos a decirlo en criollo, más poroto, más garbanzo, más lenteja. Exactamente. Más legumbre, un poco más de avena y menos saturada. Y esto no significa que tengamos que evadir el consumo de carnes, eso sí que no es así, tenemos que disminuir el consumo pero no llevarlo a cero, que eso no es lo correcto. Tampoco es bueno. Un último mensaje, agradeciéndole la diferencia que ha tenido con la agencia de Noticias Verde. ¿Cuál sería su último mensaje? Que no dejen de consultar a los pacientes, que hoy el cáncer es una enfermedad más que tenemos que saber llevarla con nosotros, no es un sinónimo de muerte y hay muchos tumores que hoy se curan con el diagnóstico adecuado y el tratamiento oportuno. Gracias de nuevo, doctor. Muchas gracias a ustedes y feliz día hoy. Gracias. 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 Gracias.